Tiene el centro pasado, cayó un hombre del Inter, pide penal, nada dice el árbitro del partido, la va tomando por la banda derecha el conjunto del Inter con Busto, Busto y un centro muy débil, se equivoca la defensa del cacique, le va cayendo el hombre del Inter que era mercado, alcanza a despejar la defensa, atención con Tyson, la pelota pica dentro del área, Tyson no puede controlar, la toma volado, acá se viene la salida del cacique, volado contra la raya, el pase es bueno buscándolo al Colorado, ahí la tiene Gil en la mitad del terreno, casi casi en zona propia, mete el pelotazo pero se va de la cancha, y ahora lateral para el Inter que está ganando 3 a 1 en Beira Río y quiere algo más frente a Colo-Colo.